¡Marcharé la Divina Luz! ¡Marcharé, siempre marcharé! En las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo temblé, corona eterna seguiré. ¡Feliz allí podremos ser! ¡Meterle bien sin paz! ¡Marcharé, bonilla fiel! ¡Marcharé, siempre marcharé! ¡Marcharé, triunfaré por la fe en Él! ¡Siempre marcharé! Vestido blanco yo temblé, corona eterna seguiré. ¡Feliz allí podremos ser! ¡Meterle bien sin paz! ¡Marcharé, almas a buscar! ¡Marcharé, siempre marcharé! ¡Los perdidos a rescatar, siempre marcharé! Vestido blanco yo temblé, corona eterna seguiré. ¡Feliz allí podremos ser! ¡Meterle bien sin paz! 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 ¡Gracias!